¿Qué te pareció el video de Samuel? ¿Cuál de todos? Pues el borracho. Me gustó mucho Beltrones, Manlio, te mando un abrazo. Qué bien contestaste, ¿eh? Pero yo no creo en eso, ¿eh? O sea, yo sí creo que... A ver, somos muy hipócritas como sociedad también. Porque todos... Bueno, yo no tomo... Pero no lo subas. Pero todos chupamos. ¿Por qué no? Sí, pero no lo subas. ¿Por qué no? No. Perdón, Xochitl subió tomando una cerveza y no le hicieron el mismo escándalo. No, pero no está ahogada. Yo no sé si estaban ahogados o no. Ve el video, por favor. No, yo no. No, a mí no me consta, yo no estaba ahí. Gonzalo, ve el video. Yo no estaba ahí, no puedo decirlo. Ve el video, Gonzalo, ¿cómo no van a estar borrachos? No, están contentos en un partido de fútbol. No, Gonzalo, eso no está contento.